Música Tienes unos ojos, niña, ocaerí, ocaerá Que me dicen que te quieras ocaerí, ocaerá Pero tus ingranditudes me aburren de otra manera Ocaerí, 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 ocaerí Ocaerí, 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 ocaerí Que son del vivo a la luna, ocairí, ocairá Se tiran de bandones, ocairí, ocairá La que anda mucho de noche, no puede hacer cosas buenas Ocairí, ocairá, ocairí, ocairí, ocairá Ocairí, ocairí, ocairá Quítate del sol que quema, ocairí, ocairá De la luna que anda, ocairí, ocairá Y de las lenguas del mundo, que cuentan lo que no pasa Ocairí, ocairá, ocairí, 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 ocairá Ocairí, ocairá, ocairí, 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 ocairá Quítate del sol que quema, ocairí, ocairá Y de las lenguas del mundo, que no dicen cosas buenas Ocairí, ocairá, ocairí, ocairá Ese nombre es de nuevo refrán Ocairí, ocairá, ocairí, ocairá Ya te lo traigo, es un tambor, es patá Ocairí, ocairá, ocairá, ocairá Del África Ocairí, ocairá, ocairá, ocairá Ocairí, ocairá, ocairá, ocairá Ocairí, ocairá, 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 ocairí, ocairá ¿Para yo, por favor, acelera? Ocairí, ocairá, ocairí, ocairá, ocairí, ocairá Baila, Baila Baila, Baila